Down on the Float Hola, muy buenas a todos gente de YouTube Aquí estamos un día más en el peor canal de la historia Hasta el día de hoy, Don Tomás Gamer Y vamos a jugar al Assassin's Creed 3 En Nintendo Wii U Hacemos click en el icono Me asombra Este juego me asombra Hay veces que te da un año en cargar Hay veces que te da 30 segundos No lo puedo entender Inspirado en personajes y sucesos históricos Mentira total Un juego completamente inspirado en mí Assassin's Creed 3 La historia de Don Tomás Acto 5 Pulsamos Start Vamos a subir volumen porque me gusta disfrutar de la voz de Connor Me parece una voz muy sensual Individual Llevamos el 1% de juego pasado en 70 horas Probablemente uno de los juegos más largos de la historia Yo 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 Va, tío Yo no puedo entender Como la primera carga es tan rápida Y esta carga es una puta mierda Es que te da tiempo que te salgan escamas Y transformarte en dragón Cada vez que hay una pantalla de carga En Assassin's Creed 3, tío Muy bien, muy bien Boston, distrito central liberado Me alegro Pues tenemos que dirigirnos hacia el nuevo punto de misión Saltando Saltando adentro de un barco O escalando Las velas Creo que no No lo vamos a conseguir Joder, que trompazo se pega El Connor este de los huevos Claro, como dice Soy el hijo de Pocahontas Pues puedo hacer lo que me salga de las narices, ¿no? Pues que sepas que hay Pocahontas 2 Y tú no salías No ha entrado el agua Como a cámara lenta O algo así Sube, Connor Sube Salta Ciudadanos enfurecidos Sí, pues les voy a pegar unas palizas Que los voy a dejar calvos Por cierto Yo quiero ver el mapa A ver a dónde me están mandando Exactamente Este mapa es gigante Y no recuerdo yo Que me hayan mandado por aquí ¿Dónde está el objetivo de la misión? Aquí En frontera Desplazamiento rápido ¡Aceptar! ¿Podría ser más fácil? Yo creo que no Yo creo que no Frontera, frontera La, la, la Pero entramos, ¿no? ¿Viajar a frontera? Sí Es lo que te he dicho He dicho que quería viajar a frontera ¡Connor! ¡Frontera! 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 Sí La NASA Que ya han inventado la máquina del tiempo Para poder jugar a gusto A Assassin's Creed 3 ¡Envíenme 10! Mira un caballo ¿Qué quieres, amigo? Que te monte Pero montarte encima, ¿eh? No por detrás Que te estoy viendo, caballo loco Un momento Un momento Un momento Yo muy, muy fácil lo estoy haciendo Y me parece a mí Que me voy a enfadar Desplazamiento rápido ¿Por qué me subo en un caballo Y empiezo a cabalgar como un gilipollas Cuando se pueda hacer desplazamiento rápido? Más lento que el cagar O sea, desplazamiento rápido Lento Ja, en paz, caballo Quiero ir a Hacienda Davenport ¡Claro que quiero ir! Si no, ¿para qué te voy a decir? ¡Quiero ir a Hacienda! Desplazamiento rápido ¿Estás seguro, eh? Que deseas ir a Hacienda Davenport ¡No! ¡Soy subnormal! ¡Normal! ¡Normal! ¡Vamos con Hacienda Davenport ¿Y ahora qué? Vale Ahora sí Ahora estamos donde tenemos que estar Y nos marca la misión principal Llamo a mi caballo Y aquí viene Hola caballo, amigo mío Caballo loco Vale, por aquí no podemos ir Así que vamos a tener que dar una vuelta grandiosa Por lo visto Por aquí Venga caballo Deja de quejarte ya, hombre Pero si es pan comido bajar por aquí Que saltes Caballo, salta Salta, he dicho ¡Salta! ¡El caballo! Bueno Da igual Hola, amigo Vamos a continuar por aquí No lo puedo entender yo Yo no sé qué ha pasado en este momento ¿Este caballo salta o tampoco salta? Como no empiezas a saltar Me parece a mí Que nos vamos a llevar mal tú y yo, eh Por aquí Putos caballos locos Tío, pero es que ¿Por qué no saltas un escalón de 30 centímetros? Te vas a tomar por saco ya Que te olvides de mí Desmóntate de estos caballos roñosos Invoca a otro Pero si podemos hacer magia Podemos invocar al caballo donde queramos, ¿no? Míralo Ahí está No puede venir Nos hemos quedado sin caballo para siempre Pues nos vamos corriendo Más rápido y listo que un caballo somos O al menos yo Conor no lo sé Pero como yo lo manejo Pues será lo que yo quiera Ya me veo el caballo intentando nadar Que va, que va Hostia Cuidado, Conor Que hay corriente, eh Muy bien ¿Ahora qué? ¿Podemos escalar este muro, Conor? Pues sube Sube, 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 sube Hasta la nube Sube, sube Hasta la nube Súbelo, súbelo, súbelo Súbelo, súbelo, súbelo Muerte, muerte, muerte Muerte Lo podría haber despojado el cadáver, ¿no? Lo he pensado más tarde Cuando ya había avanzado 50 metros No voy a volver No pienso volver Encima aquí está Morgan Freeman ya Así que Ya está hecho ¿Johnson ha muerto? No Se retiró cuando destruimos el té Solo para ingeniar otro plan, sin duda Deberías haberlo matado No era necesario El tiempo te dará O no La razón Joder, cómo pasa el tiempo aquí ¿Por qué estás aquí? ¿Es que ha pasado algo? William Johnson ha vuelto Con el dinero necesario para comprar nuestra tierra Ahora está reunido con los ancianos Les supliqué que resistieran Pero me temo que va a salirse con la suya A menos que intervengas ¿Cómo es posible? Destruimos todo el té Los templarios tienen muchos recursos Deberías haber hecho lo que te dije Por favor Tienes que detenernos Desde luego Pues claro ¿Sabes dónde están reunidos? Me cago en la puta, Connor, tío Es que eres un desgraciado Eres un desgraciado No sé para qué tienes que dejar vivo a nadie Porque eres un imbécil, tío Vamos a marcar esto ¿Dónde está mi misión? Desplazamiento rápido Más lento que el cagar Pero rapidísimo A ver, os recomiendo Mientras estéis jugando a Assassin's Creed 3 Que Mantengáis conversación con alguien por Whatsapp O En su defecto Os leáis un libro O estudiéis para clase Este es un juego perfecto Para estudiar mientras juegas ¿Por qué? Viajar a frontera, sí Porque te pones así Pa, 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 pa Empiezas tú con tus cosas Yo, por ejemplo, ahora le voy a decir a Jordi En un rato Saldré Me llevo cena Y así No vuelvo a casa ¿Qué os parece? ¿Y él me responderá algo? Muy bien Notoridad nivel 1 Los enemigos me comerán los cojones Muy bonito Muy, muy, muy bonito Mapa Misión principal Ponemos el marcador Y vámonos Quedan 120 segundos No tengo caballo Porque se ha quedado muerto Entre dos montañas O O porque está aquí Qué gilipollas, tío Puto caballo de mierda Ven aquí, ven aquí Que te voy a pegar una paliza ¡Adiós! ¡Yuhuu! Menudo asesincritus truco Los asesinos del credo No estarían de acuerdo Con estos movimientos Enclíticos Y contrabandísticas Puedes subir Viruelamón Menos mal que puedes calar estos muros Que si no En menudo lío me he metido ¿Qué está pasando aquí? Empezar misión ¡Empezar misión! ¿Pero qué haces delante mía Sin hablarme? Joder, tío Llega hasta Johnson Sin que te veas Llega al ayuntamiento Que hay en lo alto Del acantilado Pues vamos Voy a ir por aquí A lo loco En dirección Pues a lo recto A lo rápido Sin que me vean Pues fingiré ser una ballena Vale, ahí hay dos hombres Yo creo que me han pillado ya ¿No? Me han pillado ya Menos mal que llegar a Johnson Sin que me vean Era un objetivo adicional ¡Oh! ¡Qué duro! ¡Mátalos a todos, Connor! ¡Mátalos a todos, Connor! Si hace falta Si hace falta nos pelearemos Con todo el barrio Para llegar hasta el imbécil ese Sube, John Ror Connor Johnson John Conn ¡Coño! No sé si va a ser capaz de escalar Por aquí Qué flojo está el indio este De los cojones, tío Pues nada A dar la vuelta Como si fuéramos Suricatos Tú te la has buscado Me gustaría decir otra cosa Pero es que te la has buscado tú, tío Te la has buscado tú Hermanos, por favor Sé que encontraremos una solución Sí, os voy a matar a todos Hijos de puta Escuchan gritos, ¿eh? Tenemos que llegar ¿Puedes subir por aquí, Connor? Venga, dime que sí ¡Sí! ¡Grande, Connor! ¡Grande, Connor! No escales árboles No escales árboles, Connor Me cae un tío Concentrándote nuestras tierras Así seremos iguales En deuda contigo Siempre ¡Pad! ¡Pad! ¿No he sido siempre Vuestro valedor? ¿No he procurado siempre Ampararos de todo daño? Si deseas protegernos Danos armas Mosquetes y caballos Para que podamos defendernos La guerra No es la respuesta Recordamos, Stanwish Recordamos que moviste Las fronteras Hoy tus hombres Se escavan la tierra Sin respetar A los que viven sobre ella Tus palabras son Melosas pero falsas No venimos a negociar Ni a vender Venimos a deciros Que os marchéis Que así sea Yo os tendí mi mano Y en respuesta Me disteis la espalda Tal vez Respondáis mejor Ante la espada ¿Nos amenazas? Sí Menudo gilipollas Mátalos a todos Con horror Muere Muere Corto gargantas Por la mañana Y por la tarde Reveno Ensaladas La Lila La Soy Connor Un indio loco Que mato gente Con un tomahawk Jala Oh ¿Qué ha pasado? Eh Mi vida ¿Dónde está? Madre mía Connor Tío Tienes que recuperar Vida Nos van a parar A partir la cabeza Creo que estamos jugando Al ratón y al gato No me jodas Que me están Me están persiguiendo Dándole vueltas a esto Buah Me hincharía a reír ¿Cómo han podido Contraatacar esto? Queda uno Me ha pegado un cabezazo ¿Quién es este? Joder Sabía luchar El imbécil ese Madre Un doble KO Doble KO Vale ¿Dónde está El imbécil ese? Ahora tenemos que Volver hasta allí Cuidado eh Hay gente que pelea Bien por aquí Connor Va Cago en tu puta madre Hombre Wow Al borde de la muerte Nos hemos quedado eh Tenemos que perseguir A estas gilipollas No Piedad Piedad Tu puta madre ¿Qué es lo que has hecho? He puesto fin a tus intrigas Querías reclamar estas tierras Para los templarios Sí Para poder Protegerlos ¿Crees que el buen rey Jorge Pierde el sueño Deseando que no le ocurra Nada malo A sus súbditos Nativos ¿O que a la gente De la ciudad Les importa Tan un bledo? Ja Ah claro Los colonos están contentos De comerciar con ellos Cuando necesitan comida Refugio O refuerzos Para sus ejércitos Pero cuando los muros De la ciudad Les constriñan Cuando Las cosechas Requieran más tierras Cuando no quede otro enemigo Ja Ya veremos Qué clase de bondad Tienen Los colonos No tienen nada Contra los siroqueses Aún no Pero lo tendrán Así funciona el mundo Un día Cambiarán Yo Yo podía Haberlo evitado Los habría salvado A todos Hablas de salvación Pero los matabas Sí Porque no querían Escuchar Y parece que Tampoco lo harás tú Que el sinrostro Te conceda la paz Que no sé qué Y no sé cuántos más Secuencia 6 Negociaciones hostiles Misión completada Recuerdos sincronizados Secuencia 6 Terminada Muy bien ¿Qué pasará después? William Johnson ¿Qué va a venir ahora? Y con él La trama templaria Para robar las tierras De mi pueblo Pero al acabar Con su amenaza He descubierto otra En su cuerpo Había una carta Dirigida a John Pitcairn Con la orden De encontrar Y destruir armas Y suministros De los patriotas Si lo consiguen Los colonos No podrán mantener La resistencia Y los templarios Se harán Con el control Mientras Pitcairn Viva El peligro continúa Debo encontrarlo Deben morir Secuencia 7 Hacienda Hacienda Davenport Creía que me aportaría Claridad O daría sentido A mis acciones Pero lo único Que siento es Remordimiento Tenlo presente Tales sacrificios No deben tomarse A la ligera Debía hacerlo No solo por mi gente Sino por los que habrían Sufrido por su culpa Es un principio Pero para eliminar La influencia templaria Deberás encargarte De todos ellos Incluso de tu padre Lo sé Dices todas esas cosas Pero las tres De verdad Tenemos compañía ¿Qué es? Una petición de ayuda ¿A dónde debo ir? ¿A la casa de señor reverio en Boston? ¿Puedo llevarte? Pues vámonos Pues vámonos Pero no en este episodio Sino en el siguiente Y 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 ¿Qué interesante se está poniendo, eh, amigos? Así que nada Muchísimas gracias por haber visto el vídeo Dale like si te ha gustado Suscríbete a mi canal si no estás suscrito aún Deja todos los comentarios que quieras Comparte mis vídeos con tus amigos Sígueme por Facebook y por Twitter Y nos vemos hasta la próxima Suscríbete O muere